Una pregunta, Mirta Legrán suele contar que ella cuando habla por teléfono escucha ruidos, ¿sí? en las conversaciones y que ella inclusive adoptó como, nada, empieza a saludar ¿Qué tal señores que me escuchan? Eso pasa, hay gente que está escuchando permanentemente Hace bien, hace bien porque hay, insisto, hay mucha tecnología para pinchar teléfonos escucharlos desde, esto está todo un poco relatado en detalle en el libro Ahora, ¿cómo es esto? Hay un tipo que está permanentemente escuchando Puede haberlo, puede haberlo o puede haber lo que está funcionando ahora en la avenida de los Incas, el lugar, la casa histórica de la SIDE que ahora pasó a manos de la Procuración General de la Nación, de Gil Carbot, etc. Esa es la famosa OJ, la Oficina de Observaciones Judiciales en donde tenés una parte que le llaman el locutorio que es donde hay gente, sí, efectivamente, como en Alemania Oriental escuchando las conversaciones, esa gente está supuestamente para controlar cuestiones de, como lo que le pasó a este corredor, secuestros, extorsivos o algo donde hay que estar permanentemente y actuar Si no hay máquinas que graban, y como cuento también en el libro después el producido, pues ya hay toda una jerga de esta gente el producido se baja, se desgrava, a veces te dan el resumen y eso va a la justicia, que es lo que pasa en la justicia hay todo un mercado paralelo, yo cuento en detalle ahí una escucha ilegal, según para qué la necesites y a quién, te puede costar entre 10.000 y 50.000 pesos Encima es barata Depende para quién Depende a quién también Es una guita que una persona, que la junta una persona poderosa, que quiere espiar un poderoso la junta muy fácilmente y que puede acceder a alguna información, algún dato que vale mucho más que eso Absolutamente Después de 50 para sacar 200 quizás Ahora Claudio, esto que vos estás contando y esta estructura y esta manera de proceder con los servicios de inteligencia bueno, varios gobiernos la han utilizado todos los gobiernos se han nutrido de esta oficina tan polémica Ahora, la pregunta es Néstor Kirchner ¿No fue uno de los primeros que empezó a leer con disfrute y que se hizo prácticamente adicto a esta información? Adicto Mirá, te voy a contestar con un ejemplo que está en el libro que abre un capítulo que es el día en que a Néstor Kirchner lo llaman del Ministerio de Economía del edificio de la AFIP que está al lado le dicen, venga presidente, crúcese y en una oficina muy chiquita había cuatro personas Estaba el jefe de gabinete Alberto Fernández en aquel momento la ministra de Economía Felisa Miseli en el año 2006 el jefe de la AFIP, Alberto Abad y la persona que trabajaba en sistemas y le van a presentar al presidente la última creación de la AFIP que era la gran base de datos integrada de todo lo que existe es los equipos más poderosos los tiene de integración de temas de datos, lo tiene la AFIP comprado con los presupuestos que le iba sobrando cuando empezaron a aumentar la recaudación ustedes saben, cada año el presupuesto que no se usa se devuelve cuando la recaudación, salimos de la crisis empieza a aumentar, año 2004, 2005 en lugar de que esa plata se quemara empezaron a comprar equipos equipos, equipos, equipos bueno, se desarrolla un software increíble y le empieza a mostrar a Kirchner mire, con esto podemos ver la gente que está abadiendo donde están los problemas de producción Kirchner empieza a mirar y dice, yo puedo preguntarle acá lo que sea pongo un nombre o un documento sí, se puede entrar por documento por nombre o por algún dato de un auto a ver, a ver, correte se sienta él en la computadora esto es contado por eran cuatro testigos nada más dos el presidente en persona el presidente dice a ver, a ver uy, mirá este mirá el juez la casa que tiene a ver pum, pum, pum sigue buscando y este guacho no me dijo que tenía una cuenta en Uruguay hijo, y esto es lo que tiene cómo la juntó pum y no lo podían sacar eso es ilegal o sea es absoluta de punta a punta la información fiscal es ilegal y la propia presidenta en cadenas nacionales con lo de la inmobiliaria ¿no fue? ha tirado como indicios de que tenía información bueno, yo uní un poco el ejemplo de la inmobiliaria con ese también largo en la introducción para mí es el debut del escrache de estado como político terrible como político oficial escrache de estado es todo el estado con su poder con su información arriba de un tipo lo aplasta como una hormiga o lo atemoriza o le manda mensajes a los otros lo nombró todo no lo nombró pero empezó a dar es casi hasta más perverso porque si te nombra o si es presidente usted se mete con González no te nombra y te dice pero una persona que ayer le dimos en el diario así que tiene problemas para vender departamentos bueno está muy preocupado por el dólar pero por qué no se preocupa por la declaración que debe y empezó a tirar datos o te dice Echegaray cuando te dice no sé Carrió o quien fuere se va de vacaciones a Uruguay por qué no se queda acá cómo se va quién sabe dónde se va de vacaciones cuándo cuánto gasta porque eso es absolutamente sí además la utilización de los datos personales ya sin ningún tipo de pudor ni de tapujo me acuerdo lo comentamos hace poco el periodista Damián Pacher que fue el control de la muerte de Nisman se fue del país denunciando que el Estado lo espiaba y el Estado argentino en lugar de desmentir la información dijo sí acá están los pasajes del pibe mirá dónde llegó o sea confirmó que de verdad lo estaban espiando lejos de desmentirlo confirmó la sospecha ya tenía los pasajes comprados hace tanto se publicaron los boletos de embarque de Aerolíneas Argentina vos pensás para eso también estatizamos las empresas es el Estado llegando a más lugar y después eso te iba a decir Aerolíneas toma la información tela en la divulga no tenés ninguna defensa ahora ya lo naturalizamos bueno me parece ese es el peligro por ahí que está bueno ahora que estamos en campaña electoral discutir un poquito sí y me parece que hay una responsabilidad de la justicia acá no hay ningún juez ningún fiscal que haya actuado hubo dirigentes de la oposición creo que Garrido cuando Cristina hizo alusión a la formación fiscal recientó algo ahora algún juez fiscal tendría que actuar en estas cosas y no lo hacen ¿por qué? o lo utilizan ¿no? tenés una relación promiscua entre la justicia y sobre todo la SIDE después podés tener una cosa con los militares en la época de Milani ¿qué pasó? como vos decías todos los gobiernos lo usan el que llega dice sospecho de la SIDE voy a alimentar la gendarmería le compra equipos le mete más espías después viene y dice los gendarmes están muy arriba yo voy a ir con los milicos vamos con el ejército y ahí tenés gente fierros infiltrados equipos etcétera ahí podés ver lo que hicieron en el proyecto X siguiendo a los vecinos de un pueblo la contrapropuesta la contrapropuesta es que no haya servicio de inteligencia yo esto se lo escuché plantear por ejemplo a Tato Diang también que es un experto en esto ¿para qué sirve? ¿para qué sirven? en Argentina ¿para qué sirve tener unos servicios de inteligencia tan amplios tan grandes tan anchos? ¿por qué? es que viste que la idoneidad la tenemos que comprobar todos en los trabajos que cada cual desarrolla menos en el Estado y acá por lo pronto sabés que hubo se cometieron dos atentados gravísimos internacionales que no solamente se pudieron cometer el primero y después un segundo sino que no se esclareció ninguno de los dos o sea que la inteligencia para investigar a ex post tampoco estuvo tenemos temas de narcotráfico cada vez más graves más complejos fronteras porosas río de Paraná envenenado rosario mexicanizada en muchos barrios digo entonces la pregunta que vos hacés ahí tiene sentido si están estos resultados podríamos entrar en la teoría del exceso que ya sabemos que es muy peligrosa ¿no? pero tendría una función ahora nunca le vemos nada que no sea espiar para el poder amedrentar comprar tienen muchos recursos viste que la zanahoria y el garrote van siempre de la mano entonces me parece que eso es como como fuerte también todo lo que acá en el capítulo proyecto X ponés todas las organizaciones que fueron espiadas son es impresionante son como 50 páginas si fuera de joda o sea por los nacionales y provincia por provincia pero digan agarra cualquier ejemplo trabajadores del hospital francés perdóname a vos te llevó 5 páginas de tu libro contar todos los que fueron espiadas todas las empresas que fueron espiadas u organizaciones que fueron espiadas por proyecto X ¿cuántas páginas? 40 páginas hay empleados de peaje de la autopista del oeste dos centros de merlo vecinos del peaje de la ruta nacional 8 claro ahí es donde te lo ves cualquiera esto es 100% ilegal esto es 100% ilegal y ahí te das cuenta que no es Nisman nada más podemos hablar de Nisman todo lo que quieran pero ¿cómo funcionan los gendarmes? se paran ahí se toman mate impresionante empiezan a notar me decían que hay toda una cocina en las comisarías van a los barrios el banco social vas no podés seguir y dices vecinos que autoconvocados bueno acá hay un caso de otro desarrollo la policía federal empezó a espiar y a seguir a un vecino de este barrio que había organizado a otros tipos cuando iban a hacer doble mano la avenida puerredón si y se resistieron a los amigos de avenida puerredón contra la doble mano venía puerredón le pusieron una espía y el tipo en un momento le dijo ustedes cortenla porque les mando a la 12 y les rompo todo y pasó y después de eso después de eso la 12 la barra brava no a la comisaría no 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 a la comisaría después de eso le pusieron a un tipo en la puerta de la casa se llama Nelson Durisotti un tipo conocido habla donde récord cuenta su historia entonces realmente es cualquiera es para cualquiera eso un poco por ahí es lo que más quiero contar este libro no es para la gente del palo para nosotros que queremos ver o saber qué es lo que hicieron o porque sea Macri sí o no o alguien fuere nos toca a todos o sea vos sabés que ayer estuvo Rolando Barbano hablando de la federal y un poco me parece que tiene que ver en este punto lo que vos contás en tu libro en espiados y es que hay un gran porcentaje de corrupción gran porcentaje de corrupción gran porcentaje de poder oscuro y de mafia y también un enorme porcentaje de vergüenza de cosa berreta de ridículo yo te decía estamos en Argentina el factor argentino está de figura y trasluce en todos los costados tenés gente que usa estas cosas para el chiquitaje o para alimentar las revistas ché tengo un dato pinche un teléfono hay una causa judicial muy grande todos sabemos que tramitan el juzgado federal de San Isidro con colegas que están procesados por manejar este supuestamente correos correos electrónicos que iban a parar a cualquier parte con cosas personales de famosos etcétera etcétera digo ese factor berreta está hay un capítulo en el que yo hablo justamente de los plumas de la federal que son más de mil el equipo es el que más desarrollé el paso a paso de cómo te espían los tipos cómo te siguen cómo marcan tu casa cuántas horas trabajan entre cuántos te siguen por la calle cuando tienen que seguir cuáles son los buzones a donde intercambian información a donde quedan cómo compran escuchas cuando tienen que escuchar a alguien a la SIDE y los ves funcionar y en el medio de eso decís esto quién lo organiza dónde termina ¿y tenés miedo después de haber publicado esto? mira ¿te sentís más espiado? y seguramente yo cuento en una parte que una de mis fuentes accedió a mi carpeta de la SIDE qué lindo cuatro páginas tenía en aquel entonces y yo escribo en el libro ya a esta altura seguro son muchas más este pero es el ejemplo de que aparte de la historia esa famosa de que cada presidente que asume recibe su carpeta hay muchas otras y vos hiciste algunas investigaciones y bueno sobre eso elaboramos un poco hoy vamos a hablar de esto también hoy presentamos el libro hoy a la tarde los espero a todos a todos ustedes y a los que están escuchando a los espías también es acá cerquita los espías seguro van a estar alguno va a ver porque yo lo conozco y ya sé que va a estar y seguro algunos colegas también ¿a dónde es? lo hacemos en la librería distal de Regoleta acá es en la calle Junín al 1700 Junín casi Vicente López ahí cerca del shopping y Nico si se duerme una siestita va a estar presentando no hay con Tato Ian no solo si se duerme si se despierta después Tato Ian va a estar también y Tato Ian muy bien muy maestro ¿qué es lo que hace un periodista? lo que hace Claudio Saboya se enteró que los servicios de inteligencia tenían cuatro páginas sobre él el tipo les publicó 452 páginas sobre ellos espiados publica Editorial Planeta escribe Claudio Saboya gracias por haber estado gracias a todos chicos gracias Diego gracias chicas se nos ha terminado el programa son las 12 en punto de la tarde nosotros nos despedimos ¿será?